El gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó los hechos que cobraron la vida de varias personas en Tequila, Jalisco. Fue un día completo de mucha incertidumbre, pero hasta donde yo tengo información hoy por la mañana, ya el municipio estaba retomando sus actividades normales desde ayer. Confía en que las empresas involucradas estarán a la altura de las circunstancias, que brindarán la atención necesaria a las familias de las víctimas y se harán cargo de los daños materiales colaterales. El cuervo está con toda la disposición de una vez que termine la investigación a fondo de lo que se dio, tenemos ya una idea, como ya lo explicábamos, de que había sido por trabajos de soldadura que se hicieron sin las precauciones debidas y yo estoy seguro que es una empresa seria que respondería a cualquier compromiso social que tuviera que enfrentar. Señaló que ese evento fortuito no debe servir para polarizar a la población y querer exterminar parte de la cadena Agave Tequila, que quedó encerrada dentro de la mancha urbana del municipio. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.